Yo soy el maestro Gerardo Cruz Reyes, director del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, ubicado en la colonia El Zapote, en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca. Bueno, pues sí, es motivo de felicidad y satisfacción el haber recibido la noticia el pasado sábado en una asamblea comunitaria, aquí en la cabecera municipal, donde el gobernador Salomón Jara autoriza para el CEDMAR 37 16 millones de pesos para la conclusión de la segunda etapa de nuestro plantel. Nosotros queremos agradecer a las gestiones que hizo la licenciada Saimi Adriana Pineda Velasco y al seguimiento que ha dado la licenciada Minerva Pérez, sobre todo para poner como prioridad la conclusión de la obra de infraestructura del CEDMAR. Tenemos 450 estudiantes que van a ser beneficiados y con un potencial de crecimiento de hasta 800 estudiantes con esta obra de infraestructura. El trabajo diario de nuestros maestros ahorita se ve recompensado. Después de nueve años de estar trabajando en instalaciones provisionales, en instalaciones inconclusas, por fin el docente va a dar el máximo de su potencial para el aprendizaje de los estudiantes y gracias a las gestiones de nuestras autoridades municipales ya es una realidad en este momento. Con esta noticia se va a detonar el aprendizaje de los estudiantes de toda la comunidad del CEDMAR y con el potencial de dar el servicio educativo a todos los estudiantes de la costa, incluyendo el municipio de Pochutla, Tonameca, Huatulco, Candelaria, Pluma Hidalgo. Es el potencial que viene para el CEDMAR y para el beneficio de los estudiantes. Tan relevante es la noticia que va a ser un parteaguas en la educación aquí en la costa de Oaxaca. Nosotros tenemos cinco carreras técnicas que brindamos atención a los sectores productivos. Tenemos la carrera mecánica naval, tenemos la carrera de preparación de alimentos y bebidas, tenemos la carrera de electrónica, tenemos la carrera de acuacultura y tenemos la carrera de refrigeración y climatización. Una nota muy importante que tenemos que decirla, el CEDMAR 37 es el único plantel en la costa de Oaxaca que ofrece la educación dual. La educación dual forma técnicos especializados en las áreas que mencioné para poder fomentar el emprendimiento y el desarrollo de profesionales en la costa de Oaxaca. Entonces, tenemos esas dos modalidades de educación, la educación dual y la educación escolarizada. Entonces, este apoyo va a servir para crecer, vamos a tener también otras carreras que vamos a dar las noticias posteriormente para beneficio de los estudiantes de la costa de Oaxaca. Quiero agradecer al ingeniero Salomón Jara todo el apoyo que nos ha dado para recibir estos 16 millones de pesos y sobre todo que a seis meses de su gobierno esto ya se convierte en una realidad. También mi agradecimiento a todos los regidores del municipio en los diferentes periodos que siempre han resaltado esta importante obra. A los diputados federales y estatales que también han insistido en su momento durante su gestión en que el CEDMAR necesitaba estas instalaciones. Muy agradecido y estamos a la orden para cumplir con la educación de excelencia en el CEDMAR 37 brindada a todos los estudiantes de la costa del estado de Oaxaca.